hola hola chicas bienvenidas a mi canal en este vídeo te voy a mostrar varias ideas de outfit cómo combinar este hermoso color denominado el color del año 2020 y me refiero al color azul en esta ocasión te voy a mostrar varias ideas cómo combinarlo mejor para poder crear unos outfits espectaculares que estoy segura te van a encantar combina este color tan bonito ya sea con las prendas con accesorios o hasta con los zapatos sácale el máximo partido a este color creando combinaciones de color perfectas para tu día a día para esa ocasión especial para algún evento tal vez ya que a todas nos encanta lucir hermosas y muy bonitas así que cada ocasión resulta determinante por eso tenemos que saber cómo combinar nuestra ropa para vernos y sentirnos bien este color se le denomina como un color frío junto con el negro y el gris y qué mejor que combinarlos entre ellos también hay otros colores que combinan perfectamente con el azul que sería el rojo el color marrón el naranja el blanco amarillo el rosa y el naranja pero eso es si tú eres muy atrevida así que uno de los colores más utilizados tanto en el vestuario femenino como masculino y los tonos pueden cambiar combina muy bien con el blanco también hay mucha gama de colores y elige el que más te guste y